Yo, tu sabes, se viene lo nuevo Es lo nuevo tema Lo nuevo El cupido callejero El cupido callejero Frank, el romántico Al lado, al lado Tu sabes, para la gente que te está mirando Es difícil estar a tu lado porque tú como tres apartados Yo, esto es lo nuevo Es hablar de eso, mi hijo Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Dice que la mano es para gojarte Mástima que luego se ha aprendido un buen tarde Ahora dime cómo voy a hacer para olvidarte Si lo único que hice fue amarte Yo siempre te he querido, yo siempre te he amado De las cosas que me hiciste todo Me he olvidado en esta relación Yo también he fallado, pero te pido un perdón Rico, no es que lo que hago Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Desahogando tu mirada, las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Desahogando tu mirada, las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Muchas veces tú me fallaste Pero para no perderte, tuve que fallarme Cuando cometía un error Hasta me tenía que pedir perdón Pero tú que te agrediste, las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Y con esta canción, yo voy a despedirme Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada Las veces que me amaba, tu recuerdo me acorrala Te he dado muchas duras, muchos días de paciencia Para que regresaras a mi lado, te he pedido perdón Y me dijiste que no, que te he hecho Y eso no fue, una discusión Mucha Acá en mi casa, yo me encuentro con dolor Haciéndote una letra de tu amor Mi apellido es parte, yo le canto con amor Ya, 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 ya Yo estoy sufriendo, tu amor estás muriendo Quizás, tú me estés semandiciendo ¿Qué voy a perder? Estás aprendiendo Desahogando tu recuerdo, desahogando tu mirada las veces quien amaba tu recuerdo me acordaba desagrando tu recuerdo, resagrando tu mirada las veces quien amaba tu recuerdo me acordaba me acuerdo solo un momento cuando estábamos juntitos me decía lo tanto que me amaba y me quería yo te daba todo lo que tú me pedías yo sentía algo dentro de mí, tu razón y no podía creer que eras tú mi amor, un vacío, un dolor un sentimiento que levanta poco a poco mi corazón el cupido callejero, un califlai, romántico toda la gente no está viendo, acciona escucha, todo eso va para usted y esa chica, si esa que no está viendo un besote no prepara ella, tú sabes gracias, gracias